Los muros son de largo la defensa más cara del juego. También te recibo preguntas sobre si realmente merece o no la pena que mejore los muros. ¿Que realmente son útiles? ¿Realmente vale la pena mejorarlos? ¿Por qué son tan caros? En este vídeo vas a entender por qué los muros son uno de los mayores problemas de la historia de Glash of Plants. Un problema que el juego lleva arrastrando un montonazo de daños y que en el futuro podría tener consecuencias muy negativas, pero es bien solucionado. Soy Tenitas, ponedos muy cómodos porque arrancamos. Ah, y al final del vídeo tengo una sorpresa para ti, así que quédate, de verdad te va a merecer mucho la pena. La muralla, madre mía, qué pereza da mejorarla. Si os preguntáis por qué realmente es una defensa tan cara, por qué realmente tiene tanto poder a nivel de las defensas y por qué mucha gente considera que no es útil o que sí que son útiles. Bueno, 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 son muchas preguntas. En este vídeo lo voy a responder todo, así que estate muy atentos. Mucho antes, el problema no es de ahora, es una cosa que lleva arrastrando el juego desde sus inicios. Que años atrás, en el principio del juego, los muros tenían un papel mucho más importante que ahora. Bien, en los ayuntamientos de niveles más bajos no tenían tanto poder porque la mayoría de aldeas no disponían de la totalidad de la muralla. Sí que es cierto que tenían un papel mucho más importante. Tienen muchas de las cosas que hoy en día existen, como por ejemplo, el exilio de salto, los montapuercos, las tropas aéreas tan rotas. Entonces, básicamente, en ese entonces era mucho más rápido poder tener una muralla mejorada, ya que la gente lo priorizaba mucho más. Pero en ayuntamientos de niveles altos sí que empezábamos a ver que los muros sí que tenían un papel importante, sí que realmente merecían la pena. Es por ello como los muros tenían un papel tan importante dentro del juego, que Supercell los empezó a mejorar, empezó a sacar nuevos niveles y cada vez eran evidentemente más y más caros. El problema empieza en el ayuntamiento de nivel 7. Es precisamente aquí donde todo se empieza a torcer. ¿Quieres saber por qué? Antes, si subiste este canal, si quieres ver más vídeos de este estilo, te prometo que no te vas a arrepentir. Tenía que decir y se dijo, hombre. Pues, ¿por qué el problema empezó en este ayuntamiento? ¿Qué fue lo que incluyeron que cambió completamente el juego? ¿Peoró muchísimo la utilidad de los muros? La respuesta, queridos amigos, se encuentra aquí en vuestras pantallas. El dragón. Duda, una de las tropas más populares y interesantes que existen en Clash of Plants. Son creíbles. Es que incluso actualmente el dragón es la tropa más rota en ese ayuntamiento y a partir de ahí la mayoría de ejércitos se centran en el uso de estos dragones. Pero es que lo peor de todo es que la cosa no se queda aquí. Porque no tardaron en llegar las tropas oscuras. Y con las tropas oscuras llegó nuestro queridísimo Montapuercos. Esa primera tropa que literalmente, que bueno, era terrestre, pero que podía saltar sin ningún tipo de problemas la muralla. Claro, a partir de aquí tuvimos un problema muy importante. La gente había estado mejorando los muros constantemente y teníamos una tropa que literalmente pasaba de estos muros. Y a saltarlos sin ningún problema. Es precisamente por ello que en 2014 se incluyó una de las actualizaciones más importantes del juego. Donde por primera vez se incluyó la opción de poder mejorar muros con elixir rosa. Era una pequeña ayuda que aportaban a los jugadores para que pudiesen mejorar los muros de forma más cómoda y más rápido. Pero no tardaron en llegar más y más problemas. Y es que poco a poco empezaron a incluir más y más y más ayuntamientos con más edificios y evidentemente con más tramos de murallas. Cada vez los jugadores tenían más y más trabajo. Cada vez los jugadores tenían que mejorar más muros de forma más rápida para poder seguir el ritmo. Para que os hagáis una idea, los muros en ese entonces ya eran carísimos. Es que incluso eran mucho más caros que ahora. Los jugadores tenían que farmear un montón de rato, muchísimas horas para poder maxear sus murallas. No era para nada tarea fácil. Y además tenemos que sumarle que no existían los objetos mágicos en ese entonces. Mucho menos nuestros queridísimos anillos de muros. Es que aún así seguían llegando más y más problemas. Tiempo más tarde llegó nuestro querido sabueso de lava. Mucho de esos pensáis que simplemente es una tropa aérea más que no hay mucho más a decir, ¿no? Generalmente esta tropa cambió el juego por completo. Ya que empezó a llegar una de las estrategias más populares y más importantes de la historia del juego. Nuestro queridísimos la... ahí está. Básicamente el Alun ha sido uno de los ejércitos más populares y más importantes de la historia. A partir de la llegada de este sabueso la gente lo empezó a utilizar muchísimo. De hecho yo mismo me acuerdo que lo empezaron a utilizar porque ahí en las guerras de los másferos empezaron a utilizarlo bastante y se empezó a extender por todos los jugadores del juego. Por un lado teníamos los famosos dragones, una tropa que estaba rotísima y que funcionaba súper bien en ayuntamientos de niveles 7, 8 y demás. Pero es que encima ahora teníamos el Alun que se utilizaba sobre todo en ayuntamiento de nivel 10. Era el ejército por excelencia. También en su momento llegó el hechizo de salto. Es decir, un auténtico caos. Es ahí donde se empezó a cuestionar el tema de los muros, la defensa más cara del juego, la defensa que más se tardaba en mejorar ya no era lo más importante. Y de hecho ya no solo no era importante sino que posiblemente era una de las cosas más inútiles en las que gastar tus recursos. Pero muchos me diréis, los más veteranos del canal diréis, claro tenitas, me has estado recomendando que mejore los muros. Esperaos, ahora llegaremos a ello. Pero es que antes teníamos que seguir añadiendo más y más problemas para los muros. En 2015 llegó el ayuntamiento de nivel y con ello nuestro queridísimo Gran Centinela, que era el primer héroe que podía saltar la muralla sin ningún tipo de problema. Pero eso también llegó el dragón eléctrico más tarde, que también otra tropa rotísima que la gente estaba utilizando sin parar, que tampoco le importaban para nada los muros. Ya para rematar, en ayuntamiento de nivel 12 tuvimos las máquinas de asedio. Y si ya los muros estaban muertos, ya con las máquinas de asedio estaban ya, bueno, desaparecidos. Pero claro, tú me has recomendado mucho tenitas que mejore, esto, las personas que me estáis viendo, que yo mejore los muros, ¿no? ¿Por qué recomiendo yo, a día de hoy, que mejoreis los muros en Clash of Lands si tenemos toda esta situación? Bertel está constantemente intentando balancear los diferentes ejércitos. Uno de sus mayores objetivos es que cualquier tropa del juego pueda ser utilizada. Y bueno, hay ciertas tropas olvidadas que ya comentaremos en algún vídeo, pero bueno. En general intentan esto, ¿no? Intentan hacer un buen equilibrio del juego. Cada vez estamos viendo más como la tendencia de que antes predominaban sin parar los ejércitos totalmente aéreos. Bien, hoy en día siguen siendo, evidentemente, los mayores ejércitos y los ejércitos más populares. Por otro lado, tenemos muchos ejércitos terrestres que están cobrando muchísima importancia. Aparte, basándome en mi experiencia como jugador, lo que creo que este va a estar viviendo en un futuro, en un caso de Clash, estoy convencido de que tarde o temprano los muros van a tener un papel fundamental dentro del juego. Estoy más que seguro. Vale, pero tú me estás diciendo, ¿no? Tenitas que tengo que mejorar los muros porque en un futuro va a ir bien tenerlos mejorados. Bueno, en parte sí, pero realmente es algo más que esto. Es que ahora voy a decir una realidad como una catedral. Muros ya no solo tienen un papel defensivo terrestre, que evidentemente lo tienen, hay muros que cada vez cuando los vas mejorando son muchísimo más complicados a sortear. No podemos negar de que siguen teniendo un impacto visual en nuestra aldea. Y ya no solo me refiero a un impacto estético. Las aldeas con los muros más mejorados son más a un rival que está buscando una aldea a la que atacar. Y esto es una cosa que es real, que pasa, que he comentado mucho con mis suscriptores en los delitos del canal y es una cosa que es totalmente verídica. Pero ya no solo por el impacto visual que puedan tener los muros. Los muros siguen teniendo un papel muy importante y siguen siendo un papel... Mucha gente obvia, que mucha gente como ya dice, bueno, como solo me atacan de forma aérea, pues paso. Pero evidentemente van a haber ataques que van a ser terrestres. Van a haber ataques donde vas a necesitar que tengas la muralla mejorada. Pero como he dicho antes, estoy convencido de que el papel más importante de los muros no lo están teniendo ahora, sino que lo van a tener en un futuro. Y sí que es cierto que en cierta parte es una completa realidad. Estamos hablando de una de las defensas más inútiles, pero que a la vez es la defensa más cara todo el juego. Y la pregunta tendría que ser cómo van a enfocar el futuro de los muros. Porque hemos estado viendo constantes mejoras. Bien, desde el entonamiento estamos viendo cómo el juego cada vez va incluyendo nuevo contenido fresco dentro del juego. De esas actualizaciones vamos teniendo reduc. Poco a poco van haciendo los muros de niveles más bajos cada vez más y más baratos. También evidentemente con la llegada de los objetos mágicos y concretamente con los anillos de muros, estamos viendo cómo Supercell, Clash of Clans, está intentando constantemente facilitar el camino para los nuevos jugadores del juego. Veremos cómo se desenvuelve la cosa y en cualquier caso lo comentaremos en el canal seguro. Y antes de irte tengo una noticia muy importante que te quiero decir. Una sorpresa que me da mucha ilusión y muchas ganas de comentar con todos vosotros. Dentro de muy poco voy a empezar un nuevo podcast con un grupo de amigos míos que realmente lags completamente todos. Realmente estoy muy emocionado, tengo muchas ganas de que lo veáis. Os podéis ir suscribiendo si realmente os apetece verlo. Os dejo el enlace en la descripción. Os garantizo risas aseguradas, estamos trabajando un montón en que todo salga bien. Tu ayuda sería de gran importancia. Realmente notas que conectas conmigo y que, yo qué sé, te caigo bien o algo. Te agradecería un montón que me dejes ese voto de confianza y que te vieses el primer episodio cuando se publique. Estoy muy emocionado, tengo muchas ganas de que lo veáis. El sitio está guapísimo, ya veréis. Y nada chavales, felices navidades, que este ha sido el vídeo que he subido hoy en Navidad. Y espero que disfrutéis un montón con la familia y los amigos. Os dejo uno de mis mejores vídeos por aquí por la derecha. Que hago lo mismo, la cámara está invertida. Ah, no, está bien, lo he hecho bien. Nada chavales, que nos vemos pronto. Chao.